Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer aviones planeadores de papel. Y ya sabéis, para los que os guste el arte y el dibujo, os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Para hacer nuestro avión planeador, vamos a utilizar un folio. Y lo primero que vamos a hacer es doblarlo a la vista. Marcamos y desdoblamos. Y ahora vamos a llevar una mitad con la otra. Desdoblamos y nos fijamos en la primera mitad. La vamos a llevar hacia el medio. Y ahora volvemos a llevar esta mitad otra vez hacia el medio. Ahora, toda esta parte la volvemos a doblar hacia abajo. Y ahora simplemente vamos a hacer una marca. Llevando esta parte de abajo hacia arriba. Vamos a marcar y a desdoblar. Así. Ahora fijaros, como tenemos la línea del medio marcada de antes, simplemente vamos a doblar por esa línea a la mitad y vamos a sujetarla. Así. Esta marca que hicimos, fijaros, que queda justo en el medio, pues hacia esa marca vamos a llevar este tip. Hacia dentro. Y así, simplemente, lo desdoblamos y fijaros. Vamos a abrir un poco y a empujar ese pico hacia adentro. A la vez que volvemos a doblar. Así. Mantenemos esto centrado y lo que tenemos que hacer es doblarlo hacia adentro. Nos tiene que quedar esta forma. Y después empujarlo otra vez hacia adentro. Y ahora ya simplemente, por la marca que nos queda de este triángulo, doblaremos una de las solapas hacia abajo en línea recta. Y por el otro lado igual. La solapa justo por esa marca hacia abajo. Y ahora vamos a probar el vuelo de nuestro avión planeador. Fijaros. Así nos quedarían las alas y habría que agarrarlo justo por delante, por aquí. Con los dos dedos para lanzarlo de forma recta. Y aquí ya podremos utilizar nuestro avión planeador. Es agarrarlo, como os dije, con los dedos justo por delante y lanzarlo de forma recta y con fuerza. Mientras más fuerza utilicéis, más lejos va a llegar. Simplemente apuntar y lanzar. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda para aprender a hacer vuestros aviones planeadores de papel. Y ya sabéis, ante cualquier duda o consejo, ponédmelo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre. Y nos vemos, por supuesto, para siguientes vídeos. ¡Gracias!